Amigos y amigas de la Academia, hoy toca conocer la historia de Gonzalo Sosa en un nuevo producto argentita. Aquí donde te presentamos todas las grandes promesas que tiene la Academia en su semillero. En este caso lo decíamos, Gonzalo Sosa, el pibe que nació en Villa Bateón, precisamente en Florencio Varela, que desde chiquito siempre tuvo una pelota a mano para jugar en los distintos potreros. Siempre apoyado tanto por su padre como por su madre. Su viejo es un obrero que coloca caños de incendio y su vieja trabaja de portera en un colegio, siempre apoyándolo del otro lado para que el joven Gonzalo pueda intentar cumplir sus sueños. Es un juvenil de 16 años al que, como ustedes ya saben, lo buscan los gigantes de Europa. El Bayern Múnich, el Real Madrid, el Barcelona, ya han hecho sondeos por este jugador que todavía no firmó contrato en Racing. Pero nos vamos bien atrás para conocer la historia del chico que nació el 5 de marzo de 2005. Empezó a jugar profesionalmente, o podríamos decir, con el intento de ser en algún momento un jugador profesional. Allá, cuando solo tenía 5 años, en aquel momento jugó en el club Los Pumas de Florencio Varela y rápidamente fue observado por captadores de Racing que lo llevaron a una prueba en fútbol 11. Gonzalo, lamentablemente, no quedó, pero siguió insistiendo en algunos otros lugares. Fue a una prueba con Boca Juniors, justamente en ese club logró afincarse y superarla. Estuvo algunos meses, pero claro, su mamá embarazada de lo que obviamente sería su futura hermana y su padre con algunos problemas de laburo hicieron que Gonza no pueda tener las chances ni los recursos necesarios económicamente, por supuesto, para poder seguir asistiendo a las prácticas. Cuando la cosa se empezó a acomodar en su familia, el pibe de la academia intentó fichar por Lanús en un primer momento pero Boca no le soltaba el pase y cuando su padre finalmente logró tener la ficha de Gonzalo en ese caso sí pudo empezar a jugar en defensa y justicia. Estuvo unos meses en el halcón hasta que Racing, dicen algunos, este dato no lo tenemos confirmado, terminó adquiriendo su pase por 10 pelotas, 10 pelotas de fútbol a cambio del pase del chico Gonzalo Sosa que llegó con 10 años a Racing, que empezó a forjar toda su personalidad y a crecer no solamente en lo deportivo sino también en lo humano dentro del periodo Tita Matiusi y que rápidamente empezó a mostrar condiciones de un jugador diferente. En sus propias palabras nos manifestó, a Racing Dalma por supuesto, que es un jugador al que le gusta aguantar la pelota de espaldas, gambetear, asistir a sus compañeros, rematar al arco cada vez que puede y por supuesto, que por lo que hemos podido ver en algunos videos, tiene condiciones de sobra. Transcurrió novena, octava, ahora está en séptima división, más allá de que las inferiores están suspendidas propio de la pandemia que nos sigue atravesando, pero es un chico con enormes condiciones que tiene muy en claro que este es un momento para divertirse sin pensar en lo material como nos ha confesado semanas atrás y que para tratar de seguir conociéndolo tenemos que saber que sus referentes futbolísticos son Riquelme, Zidane, pedazos de nombres, ¿no? y el propio Kevin De Bruyne, quien actualmente la está rompiendo en Bélgica durante la Eurocopa y obviamente durante la temporada brilló en el Manchester City. Ahora Gonzalo quiere seguir creciendo en la academia, espera por que le firmen su primer contrato para estabilizarse y buscar su debut en la primera de Racing, por supuesto que para ellos falta un largo camino pero con lo que ha recorrido rápidamente se ha también sabido sobreponer a diferentes cuestiones. Quien más lo ha apoyado durante toda su carrera infanto-juvenil ha sido su abuelo a quien semanas atrás perdió por la maldita pandemia y naturalmente que Gonzalo quiere llegar lo más lejos posible porque sabe que desde algún lugar su abuelo lo sigue apoyando. Esta es la historia del juvenil media punto falso 9 que tiene Racing en sus inferiores que esperamos próximamente se le pueda firmar un vínculo contractual para asegurarlo y para que no se lo lleven de afuera y por supuesto con el sueño de que nuestros pibes terminen debutando con la Celeste y Blanca para seguir haciendo cada vez más grande a una institución que se jacta de ser la Academia del Fútbol Nacional. Si les gustó este vídeo, esta historia de Gonzalo Sosa, los invito a que se suscriban en el canal de Racing de Alma, lo hacen de manera gratuita, también activan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y si quieren me siguen en mi cuenta de Instagram para entablar allí un vínculo un poco más directo. Hasta la próxima académicos, gracias. Adiós.